Eka Tuntanaen y Cernan presentan La voz de Tuntanaen Rescatando nuestra identidad a Bajun y Guampis Hola amables oyentes de Cinco Ríos, Marañón, Cenepa, Río Santiago, Río Domingoza y Provincia de Nieva. ¿Cómo están? Les saluda tu amiga de siempre, Karina de nuevo en nuestro programa La Voz de Tuntanaen juntamente con nuestro amigo Wittman que también nos acompañará el día de hoy. Bien Karina, gracias. Hola a todos los amigos radioescuchas. Estamos acá en La Voz de Tuntanaen. Vamos a hablar muchos temas que son de suma importancia para todos nuestros oyentes. Así es Wittman. ¿Y qué vamos a tener en nuestro programa el día de hoy? Enseguida se lo contamos. Hoy en La Voz de Tuntanaen Desde Villa Gonzalo tenemos información sobre las escaseces de pescado en el río Chinganaza a través de una entrevista realizada a una comunera de este lugar. Las fuertes lluvias estarían afectando a la población de Río Santiago. Tenemos información con nuestro corresponsal Juan José. Y también, ¿sabe usted cuál fue el territorio ancestral del pueblo Abajú Iguanpís? Hoy se lo contamos en La Voz de Tuntanaen. Los huacharos se estarían acabando en nuestra selva por tal razón los pobladores de Cachi piden que no se los casen. El día de hoy conoceremos una historia de Tuntuzcu que es un espíritu malino que habita en bosques de nuestra Amazonía. No se lo pierdan. Y además, nuestra música, cuentos y cantos de nuestra cultura Abajú Iguanpís. No se lo pierdan. Nuestro programa de hoy en La Voz de Tuntanaen La Voz de Tuntanaen Rescatando nuestra identidad Abajú Iguanpís. Antes del desarrollo del programa vamos a presentar un tema musical del grupo Los Amantes del Cenepa. Esta canción se llama Guaracayo Murarín Pujají que en castellano significa Estamos en el Cerro de Guaracayo. Con más sentimientos para ti. Los Amantes Para Vida de Tuntanaen La Voz de Tuntanaen Mochirish mochir Mica menada hab La Voz de Tuntanaen 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Consentimiento Para Euler Vermeo La voz de Tontanaí Tu bochi, shimbochi, camina de la cama Y mati, kandiamas, mané ajo y me a ti Eishan yi boli, kandamono y el mago cano, kustahar Vi kami, nadde a gud, dawa yunga shi haiwa en kya Ola gajomu hai, vi kawasarisi so Vi kabi, nadde a gud, vi kasechibut me Ola gajomu hai, vi kawasarisi so Y que acabas de campear con y que su chivo es bella Para mis amigos Para el puerto de Galilea Para los familiares Para el puerto de Galilea Para el caño de ají y que vas a disto Y que acabas de campear con y que su chivo es bella Para el caño de ají y que vas a disto Y que acabas de campear con y que su chivo es bella La voz de Tuntanaí La voz de Tuntanaí La voz de Tuntanaí La voz de Tuntanaí Bueno, bien, ahora escuchemos una entrevista que nos trae nuestro amigo Nixon Shirab Desde la comunidad de Villa Gonzalo Que entrevistó a una comunera Sobre la escasez de peces en el río Chinganaza Y otros animales del bosque que se están acabando Soy compartir la UseX Si nos trae nuestra parte de todo ¿Si llabas de Tuntanaís ¿Si llabas de Tuntanaí os a ver algunos ofre Questa gente ¿Cuáles son las personas que se han convertido en un país? La vida es la vida, la vida es la vida. La iglesia de los campones de los campones de los campones de la iglesia No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cinco ríos, Domingusa, Marañón, Cenepa, Santiago, Nieva y Masita aportan el pueblo Aguajun-Wampis a la provincia de Condorcanqui, dando conocimiento histórico del pueblo Aguajun-Wampis. Nuestros ancestros en general, su territorio abarca desde Jaén, Bagua, Morona, Todo Río, Santiago, Cenepa, Domingusa, Marañón. Especialmente nuestro saludo va hacia la ciudad de Jaén y Bagua. Es el territorio ancestral del pueblo Aguajun-Wampis. Están nuestros aliados, nuestras gentes en esa ciudad. Reconocemos nosotros a nuestro pueblo que es Bagua. Ahí están nuestros gentes, nuestros aliados, nuestras autoridades que tienen que trabajar directamente con el pueblo Aguajun-Wampis. Asimismo, la ciudad de Jaén también debe reconocer a su pueblo indígena Aguajun-Wampis. Y así tal como nosotros reconocemos a ellos, a Jaén. La ciudad de Jaén es la ciudad más importante histórica. Ahí tenemos Colegio Nacional Jaén de Bracamoros, que los gentes lo han derivado nombre Bracamoros. Nosotros pusimos nombre indígena, pusimos Paca-Muja. Paca es plano, Muja es cerro. Ahí derivan Bracamoros. Especialmente nosotros como pueblo indígena aportamos al país peruano a través de nuestra cosmovisión indígena territorialmente. Desde Condorcanqui, la voz del Tuntanayn aporta agua pura, aire pura, catarata, bosque, flora y fauna silvestre. Diferentes tipos de especies de biodiversidades, miles de especies que tenemos. Condorcanqui es una ciudad indígena, más de la población que es Aguajun-Wampis. Y sumamos con hispanohablantes que están con nosotros. No queremos ser extraños de ellos. Ellos, siempre con ellos venimos trabajando mano a mano. Nosotros como pueblo indígena queremos ser un nuevo pueblo. Queremos desarrollo, paz y alegría. Señores autoridades de Condorcanqui, despiertan que la necesidad está en su puerta. Nosotros como pueblo Aguajun-Wampis continuaremos haciendo trabajo exitoso para el desarrollo sostenible. Eso es nuestro aporte al país peruano. Hijos nuestros, hijas nuestras siguen el camino ancestral que veníamos manejando nuestros propios recursos naturales de la zona amazónica del Perú. Aquí en Condorcanqui, la voz de Tuntanén desea continuar y va a continuar. Rehace vivir nuestro Condorcanqui. Eso es la voz de Tuntanén. Desde Tuntanén hacemos llegar mensaje a ustedes, hermanos míos, hermanas de Condorcanqui, Baguajaén, Santiago, Domingusa, Río, Cenepa, Marañón, Nieva. La voz de Tuntanén rescatando nuestra identidad a Bajung y One Piece. Música 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 ¿Sabes quién llegó? Un grupo de mi grupo. Los Amantes. Música 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 ¡Hemos que estará en la cárcel, pero hoy en día! ¡Soy a la tierra! ¡Muchas, tu, 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 tu! ¡Soy a la tierra! ¡Muchas, tu, tu, tu... ¡Hemos que estará en la tierra! ¡Muchas, tu, tu, tu! La voz de tanto enainte 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 y en su atención, porque el futuro de los ciudadanos estándar de todos los ciudadanos, y en su sentido, y en que el futuro de los ciudadanos nos da soporte a lo largo de la pandemia y a lo largo de la di supremeudición. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, ya que me vas a escuchar la noticia de nuestra amiga Mercesa, que esta entrevista que he tenido es un tema muy preocupante, ¿no?, que lo están acabando el ave de Huacharo, ¿no, Bitma? Así es, Karina, y como se ve la gran preocupación que tienen es porque ya no hay mucha de esta ave y al cual ellos deben organizarse a través de un comité de vigilancia y de esta manera, ¿no?, controlar más a la gente extraña y también de la misma comunidad para que lo puedan extraer de manera ordenada. De esta manera, podríamos evitar que estas aves se desaparezcan. La voz de Tontanael, rescatando nuestra identidad Abahun y One Piece. Ahora escucharemos un canto típico de nuestra Amazonía de Abahun y One Piece, que se trata de un... cuando sacas problema, no quisieras que otras personas que lo sepan, trata de cubrirse con este canto. Bien, Karina, y lo importante, ¿no?, de este tema musical, ¿no?, lo canta una señora que vive en la comunidad de Villa Gonzalo. La voz de Tontanael. Karina, ¿has escuchado? La historia de Tontanael. La voz de Tontanael. La voz de Tontanael. La voz de Tontanael. La voz de Tontanael. Karina, ¿has escuchado la historia de Tsunguscu? No, Nixon. Ahora, Karina, vamos a presentar una historia de nuestra Amazonía, el Tsunguscu, que es un animal maligno, feroz, que come a las personas. Vamos a escuchar la historia. La voz de Tontanael. La voz de Tontanael. ¿ No? Pero no queremos какую tarau de trabajo. y a todos los que se han hecho en que se han hecho un poco y a todos los que los niños se han hecho. Pero el niño se han hecho en que se han hecho un poco. Los niños se han hecho un poco más de un poco. pero hace mucho tiempo, pero el placer se ha acabado en la vida. Ahora, esto hace mucho tiempo, y siempre la vida entre los demás, y comenzamos a poner las listas en el mundo. Es decir, si están en un gran parte de la iglesia, tiene que ser un gran tipo de cosas que les digo, que no te pierdas en los sitios. Si es un gran tipo de cosas que se despegaban, es una de las dos que se despegaban. Esa es una de las dos que se despegaban. Es una de las dos que se despegaban. como si nos gusta el mundo. Si me gusta el mundo, los que me gustan mucho. Si me gusta el mundo, me gusta la vida. Mi gusta. Si me gusta. Cuando me gusta la vida, mi gusta la vida. Me gusta. Cupa un poco más de un poco que son adultos, que son mucho más gastos. Y eso es, pero esto es un poco más importante. Pero el derecho a Dios es el segundo punto. Pero no podemos hacer mucho más. Porque la gente no dice que cuando sea entre todos nos enseguimos, se puede comer más. Es decir, no hay gente que se ha visto en la semana, no hay gente que se ha visto en la semana. Y ahora, en el momento, el agua se está viendo en el agua. y las muro de las muro y las muro y las muro y las muro de las muro 12. 12. 15. 15. 20. 21. 23. 22. 22. 23. porque sabemos que hay el tipo de oxígeno que el tipo de oxígeno y las rayas sencilla es el tipo que te da, tanto te da en cuenta de que son tus cabos Si no, 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 no. Pero si hay un pedido que el guano es que haces, mientras la gente afecta a Argentina, pues la gente te va a necesitar y me gusta mucho. Así que el guano que hay una persona que hace cuando ya no va a hacer, y si les va a hacer una persona, la gente se va a hacer, es que hay una esparadía, porque a alguien está ahí. En el momento en que la gente se ha convertido en la vida de la vida, No, 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 no. y ya no puedo decir que voy a decir que la gente aquí está en agua con la gente que ni es mejor en la que Westworld y hay que decirme si es mejor y no demasiado ni un poco y ya no quiero tampoco y ya no quiero porque yo no quiero por eso si quieres por eso no te dicen si quieres no te dicen 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 La gente se ha convertido en un poco de agua, pero la gente se ha convertido en un poco de agua. La voz de Tuntanael, rescatando nuestra identidad a Bajung y Guampis. La voz de Tuntanael, rescatando nuestra identidad a Bajung y Guampis. La voz de Tuntanael, rescatando nuestra identidad a Bajung. La voz de Tuntanael, rescatando nuestra identidad a Bajung y Guampis. La voz de Tuntanael, rescatando nuestra identidad a Bajung y Guampis. La voz de Tuntanael, rescatando nuestra identidad a Bajung y Guampis. La voz de Tuntanael. La voz de Tuntanael, rescatando nuestra identidad a Bajung y Guampis. La voz de Tuntanael, rescatando nuestra identidad a Bajung. Ahora vamos a escuchar una linda historia amazónica que nos va a leer nuestro amigo Bitman. Este cuento se titula, la chicharra fue abandonada por sus padres. Antiguamente, cuando la chicharra era persona, era una señorita, vivía en buena forma junto a su madre y su padre. Su papá, como le quería tanto, le hizo una canastita para que vaya a cosechar frijol. Siendo niña ella, también quería mucho a su madre y a su padre. Cuando se hizo señorita, ella tuvo un amante, sin que su mamá supiera nada. Todas las noches, su novio llegaba a su cama y conversaban escondidos hasta que un día su mamá le escuchó. Entonces, la mamá le comenzó a preguntar, ¿Con qué amigo conversas cada día? Todas las noches, escucho que conversas con alguien. Y aunque así le decía, ella no le contaba nada a su mamá. Sus padres le llamaban la atención por seguir con su enamorado, pero ella nunca les hacía caso. Así estuvo hasta que se embarazó. Cuando ocurrió esto, la chicharra se puso muy preocupada, por miedo a cómo sus padres reaccionarían. Una tarde, estaba sentada muy preocupada y sus hermanas le preguntaron, ¿Por qué estás triste, hermanita? Ella le respondió que tenía fiebre y dolor de cabeza, por eso estaba preocupada. Cuando su mamá supo que su hija estaba embarazada, pensó, ¿Quién le habrá embarazado a mi hijita? Su mamá le preguntó suavemente para darle confianza y para que diga quién lo había embarazado. Pero ella no respondía, no quería decir quién la embarazó. Su papá se molestó mucho y le dijo, Yo esperaba que termine la época de verano para viajar juntos al río grande, pero como ahora estás embarazada, ya no te vamos a llevar. Le dijo así a manera de castigo. Cuando terminó el verano, sus padres habían pensado viajar al río grande. Viajaron en una canoa pequeña parecida a una vaina. Subieron su señora y sus hijas menores. Su hija embarazada quería embarcarse, pero la canoa no resistía su peso, pues por su embarazo pesaba más. Entonces su mamá y su papá le llamaron la atención y le dijeron, Ahora no alcanzamos en la canoa y te vamos a dejar porque estás embarazada. Diciéndole así, la dejaron. Cuando se fueron de viaje y la dejaron, la chica lloraba diciendo, Mamá, papá, hermanitas, me dejaron yéndose al río grande. Ashirín, ashirín, ashirín. En castellano, chicharra, chicharra, chicharra. Que se parecía a la palabra su mamá, ashiní. Así dice la chicharra en su canto. Por eso, al finalizar la época de verano, la chicharra canta tristemente recordando a su mamá, a su papá y a sus hermanas. Tan triste y desesperada, llora. Caminaba y daba las vueltas a la purma y a la chacra nueva de su mamá. Que así, la mujer embarazada se transformó en chicharra. Cuando lo oyen los viejos, aconsejan diciendo, Cuando nos molestamos con nuestros niños o jóvenes, no debemos dejarlos solos en la casa. Si les hacemos así a los niños, cualquier día se los puede llevar el asa. Espíritu malo como mujer vieja de pelo largo. Cualquier día pueden enfermarse de tristeza y al otro día pueden convertirse en un animal. Así, desde tiempos muy antiguos y hasta ahora, los viejos y las viejas cuentan a sus nietas y nietos antes de que se duerman o en las madrugadas al levantarse. Cuando se van a bañar, una vez bañados, cuando están tomando el masato, les cuentan a sus hijos y nietos para que los recuerden en sus corazones. Por eso, hasta ahora, nos seguimos contando para no olvidarnos nuestra historia Xavi. La voz de Tuntanaín Rescatando nuestra identidad a Bajung y One Piece Bien, amigos oyentes, hasta acá con nuestro programa La Voz de Tuntanaín. Se despide su amigo de siempre, Whitman Guevara. Y Karina Monsalvi-Shirap. Hasta la próxima, cuídense. Chao, chao. Eka Tuntanaín y Cernán presentaron La Voz de Tuntanaín Rescatando nuestra identidad a Bajung y One Piece Una producción de la Reserva Comunal Tuntanaín Ano, 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 ano.